¡Qué rica combinación de sabores! A ver, ¿lo probamos? ¡No, mire esto, mire esto! Hasta aquí llegó la dieta. Restaurante que merece tarjetazo. O sea, hoy hay harto presupuesto. Pues hay presupuesto como ilimitado, tampoco vamos a exagerar. ¿Qué es merece tarjetazo? A ver, explíquenos rápidamente. Merece tarjetazo es una nueva producción de Alucin social. En los que normalmente nosotros vamos con 45 mil colombian pesos, que son 12 dólares a los restaurantes y vemos qué podemos comer con eso. Sí, sí, sí. Hay unos lugares en los que hay como celebraciones especiales y son especiales para... Como este, este va enfocado al Día de las Madres, al Mes de las Madres. Entonces, sacamos la tarjeta y la pasamos por el datáfono. Merece tarjeta. Merece tarjeta. ¿Dónde estamos? ¿A cuántas cuotas ni idea? Gilma Restaurante. Gilma Restaurante queda en Cajicá. Esto queda a una cuadra de la estación del tren. O sea, uno se puede ir en tren. Yo me imagino que sí, no sé bien cómo se la ruta. Desde Usaquén sale de la ruta del club. Carrera segunda, número 0222. Mejor pongan Waze. Yo llegué aquí por Waze. Sí, se pone Gilma Restaurante Café. Así aparece en el Waze. Lugar especial, digamos, para celebración como el Día de la Madre, para celebración como una cena romántica. Una pedida de mano. Un cumpleaños. Un grado. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Se van a sorprender de lo que hay detrás de esta puerta. Me gusta esta nueva sección de tarjeta. Miren, vamos. Y suscríbanse, que eso no sirve para pagar el tarjetazo. Oiga, sí. O sea, uno aquí, tarjetazos, trabaje que trabaje. Ardilla, le presento... ¿A doña Gilma? No. Ah, le presento a Jésica, que nos va a hablar de doña Gilma. Perfecto. Pues bienvenidos a nuestro restaurante. Gilma es un homenaje. Es un homenaje a mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Gilma. Ay, apenas para el Día de la Madre. Apenas para el Día de la Madre. Y la de nosotros era transformar las recetas de ella tradicionales a una cocina un poquito más comercial, más del día a día. Adicional a eso, nuestra carta quiere reunir toda la parte de ingredientes de la sabana. Cerca de un 80% es comprado directamente a campesinos de acá de la región. Ay, qué cool. Pero tengo mucha hambre. A ver, ¿qué les... Bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Qué les gustaría? ¿Qué me recomiendas? Bueno, de entradita yo les recomendaría el homenaje papa. Vas sumando para sacar la cuenta al final. 16 mil pesos. ¿Qué es el homenaje papa? El homenaje papa son dos muffins de papa. Están hechos con la papa que nosotros producimos. Vienen rellenos de carne mechada. La carne viene con muy buen sabor. Es una carne estilo ropa vieja. Viene con hogao y queso gratinado. ¿Sabes qué yo pedí el otro día que me gustó mucho? La burrata. Sí. ¿Dónde está? En la parte de arriba, vale 35. Es una entrada para compartir. Ah, ok. Tú ya has probado la burrata y yo les recomendaría el queso briollo. ¿Ah, sí? Es un queso con un toque dulcecito. Es un queso brie elaborado en ubaté. Por eso es un nombre briollo. Ah, ok. Brie, pero criollo. Me parece más curioso todavía. Vámonos con un queso briollo. 34 mil. Listo. Dos entraditas. ¿En cuánto vamos ahí? Vamos a ser 50 mil. No importa, es para la mamá, para celebraciones especiales. Supremamente especial para la mamá. ¿Qué nos recomiendas de plato fuerte que podamos? Normalmente nosotros pedimos al centro y lo compartimos. Yo me iría de pronto con un salmón. Aparte que el salmón es muy de las mamás, ¿no? Casi que todas las mamás son fanáticas del pescado. Yo me iría con un salmoncito. Ese puede venir o con papa o con cuscús. Lo que pasa es que no todo el mundo es tan fanático del cuscús. Es el cuscús. Y pero, ¿exactamente qué es el cuscús? Es un derivado del trigo. Entonces, digamos que las personas celíacas, pues por eso no pueden consumirlo, ¿no? Pero parece que tiene un buen sabor. A mí me parece riquísimo. Es rico, es diferente. Es diferente. ¿Podría probarlo hoy? Por favor, con cuscús. Entonces, con cuscús. 46. ¿Y para hacer salmón no está tan costoso? Vámonos. A mí me parece, este es un plato estrella de nosotros, el siracha porco. ¿Estas son como las costillitas? No, es un corte de panceta. Y viene la parte de arriba como tipo chicharrón. Sí. Este es picante. Pero se puede manejar varios tipos de picante. Si les gusta bien picante, aguantan el bien picante. No, un poquito más, medio. Medio. De medio hacia abajo, mejor. Y vas a tener un plato especial para el mes de mayo. Y vamos a tener un plato especial para el mes de mayo, especial para el Día de las Madres. Sí. Es un lomo tierra, es un lomo de res. Viene con unas verduras a la provenzal, que es como una especie de especies muy, muy francesas. Sí. Como para darle ese toque romántico, que merecen las mamas. Las mamitas. Ah, qué bonito. Y viene también con langostinos y pulpos. Es súper chévere. Este plato es un plato... El popular mar y tierra al estilo de género. ¿Y cuánto es el precio de este? Estamos todavía sacando presupuesto, pero esperamos que nos sumamos. Ah, bueno. Esperamos que cuando salga el video ya les podamos... Ya les tengamos ahí. Exactamente. ¿Bebidas? Las sodas. Hay sodas de frutos rojos, de frutos amarillos y de frutos verdes, que para el calorcito están súper, súper bien. Yo quiero pedir una soda de frutos amarillos. ¿Cuánto vale? Siete quinientos. Siete quinientos. De frutos rojos. Ya les vamos a sacar el resumen de cuánto invertimos aquí en las mamás. Ah, y nos falta una cosa. El postre. Si quieren, nos podemos ir con dos para que ustedes los prueben y... ¿Cuál les vas a recomendar? Yo digo... ¿Y el suspiro? Bueno, y el suspiro. ¿Chévere? ¿Y el poroporo? El poroporo es un postre a base de gulupa y viene relleno de centro líquido de chay. O sea, de té chay. Viene acompañado como con una galletita a base de panela. Súper, súper chévere con el crumbol de panela. ¿Se van con los tres? ¿Quieren probar los tres? Bueno. Vámonos con los tres. Hasta ahí nos llegó la dieta y la dieta de las mamás. Y lo acompañan con cafecito. Listo. Vámonos ahora sí a meternos a la cocina. De una, de una. De Gilma, aquí en Cajita. Uno por uno. Vamos a empezar con el homenaje papa, ¿listo? Homenaje papa. Muffin de papa. Muffin de papa. Tienen rellenos de la carne mechada, el queso gratinado y el hogadito, ¿listo? Brillo. Este es el espectáculo, es cuando lo... Yo lo vi abajo en la cocina y me enamoré. ¿Usted tranquilo? Este es... Uno de los fuertes. Este es el... El salmón. Que lo ponemos con cuscús. Con cuscús. Y con la ensalada fresca, ¿listo? ¿Ok? Perfecto. No, yo con esto, mi mamá ya después de eso me perdona todo lo que dice malo. Todas las canas que le han sacado a mi mamá. Sí, 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 sí. Siracha pork. Uy, este se ve brutal. Lo que está debajo de la carne, un puré. El puré es avance de auyama. Ok. Una cama auyama. ¿Esto fue todo lo que pedimos? Ya, harto. ¿Quieren saber cuánto nos costó esto? ¿A qué decir al final qué? Ya les vamos a sacar la cuenta exacta de esto. ¿Perdóname por las entradas? Por las entradas, claro que sí. ¿Qué es este? Homenaje papa. A ver, le vamos a partir acá. ¿Qué es esta delicia? Uy, parce. Su mamá le va a perdonar en serio todo. ¿Usted era caspa? Un poquito. Sí o sí piden la entrada de papa. A las mamás normalmente las invitan, que no está mal la comida típica, pero es darle variedad un poquito, ¿no? O sea, normalmente vamos a comer mondongo, vamos a comer a diar. Este año, gracias a esos insaciables, llevan a unos bar diferentes. Vea, venga, gilma. ¿El fin de semana de madre? Lleves el bar uno. La sepa porque obviamente se llena mucho. Este es un queso brie que está en el centro, hecho en uate. Creo que tiene alrededor. Nueces, jamón serrano. La mamá va a decir, ¿qué es ese del queso brie? Usted sorpréndela. Usted lo va a sacar acá para poder mostrarle un poquito más. Si tienen lugares para recomendar para Día de la Madre, también, porque eso también sirve. Mucha gente entra a ver los comentarios en todas las publicaciones. Y dirección, es importante la dirección. Dejen la información, like, compártanlo. Totalmente. ¿Mejor que el homenaje a la papa? Mejor. ¿En serio? Qué rica combinación de sabores. Opa. Opa. Yo aquí venía y siempre pedía la burrata de entrada. Gran recomendación. ¿De entradas? Perfecto. Muy bien. A ver. Hay una vaina aquí que pasa aquí. El calor está perfecta. Esta zona del segundo piso donde nosotros estamos es cubierta por vidrio. Entonces, que es como un invernadero. Hace mucho calor. Hay ventiladores y todo, pero cuando hace sol es duro. Véngase así, ligerito. Véngase con mandra. ¿Se acuerda que usted pidió cuscús? ¿Qué es el cuscús? Que sale del trigo. Voy a probarlo por primera vez. ¿Cuál es? Es bien rico. Muy bien. Yo agarro medio salmón. Yo agarro medio salmón. ¿El salmón tiene el término? Normalmente hay quienes lo prefieren. A mí me gusta no tan sequito. Está muy bueno. ¿Cree que este lugar aguanta para citas románticas? Sí. No es solo lugar para celebraciones de Madrid. No, no, no. Guarden la publicación porque si es de esos lugares útiles que uno te va a quedar súper chiganero cuando llegue acá. Y de verdad sorprende cuando uno pasa a la puerta. Además que en la entrada uno cuando llega uno ve como una tiendita chiquitica, ¿no? Así es muy chiquitico. Y después de entrar uno entra y ¡buah! Ese es como se llamaba. Siracha pork. Bueno, vamos a probar esto. Crocante arriba. El nivel de picante de este lo pueden decir. Póngale, megucho. Póngale, megucho. A ver. No está tan picante. Está bien, ¿no? Está picante, ¿no? Normalmente todos los días pasa el tren por acá. ¿Ah, sí? De dos y cuatro de la tarde pues también es chévere. ¿Eso es lluvia? Eso es lluvia. ¿Cómo va con Gilma? Yo enamorado. Yo enamorado de la abuelita. Lugar bonito, ¿no? Está muy bien para la novia, para la mamá, para amigos. Creo que sería muy chistoso como un parque de amigos. No, vea que la otra vez en el video que hicimos de historia de amor, ¿se acuerda? Sí. Mis amigos fueron. ¿Y se besaron? No. Fueron así tres hombres, dos mujeres. Se hubieran besado porque en historia de humor uno se debe besar. El postre. ¿Le gustó el postre? A ver, la pinta de los postres que... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ahí era este! Este sería el suspiro. Es un merengue con relleno de lulo. Merengue con relleno de lulo. Y una sopa de chocolate que es la base. ¡Ay, parce! Una milhoja de naranja con café. Muy tradicional los sabores. ¡Guau! Se ve espectacular. Y ese es el poro poro chay. Poro poro chay. Mousse de gulupa, relleno de té chay, un crumble de panela y fruta fresca. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Para yo cogerlo completo. ¿El poro poro? ¿El poro poro? El poro poro. A ver, lo probamos. ¡Uf! No, mire esto, mire esto. Ay, es esto tan espectacular, Dios mío. Hasta aquí llegó la dieta. Y los cafecitos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Está buenísimo. Pues sí, está buenísimo. Uy, qué rico. No hay nada que hacer. Este es el campeón. Además, que son muy diferentes los tres para diferentes gustos de postre. Yo creo que a las mamás les va a gustar esto. La mamá dice, con este dice, uy, mucho chocolate. Mucho chocolate, sí. No, mi hijita, eso tanto. Dice, no. Ahora sí, acabemos y... No. Vamos a contarles el resumen de la cuenta. Y si aguanta o merece tarjetas. No merece. Legantes tomando un café. Bueno, Gilma, restaurante en Cajicá. Sabros. Les hemos dejado las redes sociales. Nivel de llenura. De 1 a 10, con lo que pedimos, dos entradas. No, está súper bien. Dos platos. Nueve. Y tres postres. No, nueve. Está bien, ¿eh? Nueve. Estoy de acuerdo, compañero, sí. Pregúnteme lo siguiente, por favor. Nivel de sabrosura de Gilma, restaurante. Hay sabores sorprendentes. El quesito, sorprendente. El biollo. Muy rico. Sí o sí, por favor, ese queso biollo. Tienes que probarlo. Pruébelo. El sriracha porque es picante para mi gusto, pero de sabor muy rico. Y el salmón, muy bien. El postre. Ay, qué vaina tan deliciosa. Sí, sí. Te voy a poner un 10. ¿10? 10, sí. No tengo nada que decir. 10. Yo le voy a poner un 9.5 en general a todo lo que probamos hoy. También, por resaltar, el queso biollo me pareció una cosa espectacular. Había venido y había comido la burrata, pero ese queso biollo, por favor, pruébenlo. Muérdanlo y disfruten todo lo que le genera aquí en el hociquito. Delicioso. ¿En el hociquito? El postre de gulupa también me encantó. No soy tan amigo del chocolate, entonces el otro ya me pareció muy dulce. El cerdo estaba rico. Estaba rico. El salmón me parece que uno va a la fija con el salmón. Sí, si quiere ir a la fija, seguramente a su mamá le va a gustar el salmón. El salmón. Ya, sí, sí, no va a la fija ahí. Es cierto. Y ahora sí, precio comparado con lo que nos comió uno aquí, merece tarjetazo. Nos salimos del presupuesto de 45. 200. 200. 215. 600 incluido el 10% de propina, que es voluntaria. Usted decide si paga 196.000 o 215.000. Uno decide, no tiene que imponérselo a nadie. Nada, en todos los restaurantes funciona así. Bueno, yo creo que de 1 a 10, según la experiencia y los recortes, 8. ¿Sí? Sí, lo va a poner un 8. Un 8, un 8 me parece que está bien. Yo le pongo un 9, me parece que uno come muy, muy bien por el precio que paga. Sí. Es decir, los platos están bien puestecitos, el lugar está bonito. Es de esos lugares que, vuelvo y les repito, acá aquí uno pasa la puerta, no se imagina lo que hay adentro del restaurante. Es una sorpresa cuando uno pasa la puerta, sí. Es un lugar bonito para celebrar, traigan a sus mamitas. Si no alcanzan a celebrar Día de la Madre, déjenlo para más tarde, pero no se vayan a quedar sin conocer uno de los mejores restaurantes de Cajicá. El mejor. De Cundinamarca. Diría yo. Sí, yo también creo que es muy, muy particular. Cuatro primos que se inspiraron en la abuelita. En la abuelita. Es impresionante la historia. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Mamacitas hermosas. Las queremos mucho. Suscríbase, por favor. Por su mamá. Mamacitas hermosas, ustedes nos trajeron en la vida. ¿Para qué? Para comer. Suscríbase, denle like. Chao. Y mencione a su mamá. Mencione a su hijo para que la imite. Ah, sí. Copia el link a su hijo.